Tal y cual estaba planificado, este lunes la Universidad Adventista de Bolivia inició el año académico de la presente gestión con sus 14 carreras a nivel licenciatura. Desde muy temprano, estudiantes de distintos lugares del país llegaron para iniciar su formación profesional en ambientes que fueron debidamente adecuados y preparados para recibir a los estudiantes. La mayoría estuvo feliz y contento por el inicio de las clases presenciales, después de prácticamente dos años de virtualidad. Y feliz, ¿no?, de poder pisar la universidad ahora que las clases son presenciales. Feliz, ¿no?, de estar aquí en la universidad pasando clases presenciales. Una de las características de la UAB es su diversidad cultural, reflejada en la presencia de estudiantes extranjeros que llegan a la universidad con el deseo de hacer realidad sus sueños. Soy David Jamed, vengo del país de Chile, especialmente del norte, Iquique. Mi nombre es Wallace Gutierrez, yo vengo de Brasil, estado de Mato Grosso, de la ciudad de Vargas Grande. Max Cody, Moreira, y vengo de Ecuador. Valentina Cárdenas, soy de Bogotá, Colombia. Mi nombre es Fabricio, yo soy del Amazonas, del Brasil. La universidad es fantástico, un lugar muy bonito, bien tranquilo, gustoso de estar aquí. Yo espero que aquí yo pueda crecer tanto en el ensayo como también en la cultura, las personas y junto con mi familia también. En la universidad yo me sorprendí porque la verdad que vi las aulas de una tecnología de punta, como se puede decir en Chile, con televisores, con sillas cómodas, con mesas cómodas, también con su distanciamiento social por la pandemia actual y así que me ha parecido maravilloso. Al igual que los estudiantes, también los docentes se sienten contentos por el regreso a clases y por tener a los estudiantes dentro de las aulas y no frente a una pantalla. Y realmente nos place que ellos estén entrando en esta modalidad que es la presencial, la cual han extrañado nuestros estudiantes que están en segundo y tercer año. Ellos prácticamente se están conociendo porque vino la pandemia y nunca estuvieron en el aula. Y ahora se conocen, ah, tú eres así, tú eres así. O sea, hay una expectativa tan grande de conocerse y realmente eso nos place mucho a nosotros, de que volvamos también a este momento de la presencialidad.